El primer mes de legislatura, este Gobierno estableció una bonificación en el ITP del 100% para adquisición de primera vivienda, que además fuera habitual para menores de 30 años y personas con discapacidad. Bonificación que solo operaría si el valor real o declarado no superaba los 270.151,20 euros, precio que de facto convierte la bonificación en un mero espejismo para la región que tiene las viviendas más caras de España, como ya le dije. Gracias a Vox conseguimos que su consejería incrementase dicho importe hasta en un 40% a través de una orden que debía dictar su consejería en el plazo de seis meses. Seis meses, señor Costa. Ha pasado casi un año y su consejería no ha cumplido. No es una promesa a lo que incumplen, es una obligación legal. Parece que no siempre cumplen con la palabra dada, con los pactos y tampoco con la ley. Bueno, efectivamente tenemos que cambiar las políticas fracasadas de la izquierda. Tenemos que pensar que para usted o para este Gobierno igual hablamos de cuatro, cinco o seis meses, pero lo que en realidad supone para los jóvenes es el retraso en poder formar una familia, el retraso en poder independizarse, todo lo que no han podido lograr con las políticas efectivamente fracasadas de la izquierda. Es mirar su capacidad de crecimiento familiar y personal de futuro y es jugar con sus ilusiones. Por eso yo le animo a que efectivamente pueda concluir con esos estudios a la mayor brevedad posible. Ya le avisé o ya le solicité que impulsaran esta medida cuando todavía quedaba plazo para ello. Y en ese intento fallido ya no puedo más que reiterarle que por favor cumpla por el bienestar de nuestros jóvenes, también de las personas discapacitadas que residen en Baleares y que en definitiva quieren independizarse y formar una familia.